Después de 10 horas de debate parlamentario, el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, anunciaba el fracaso por amplia mayoría de la moción de vacancia que él mismo había impulsado. Han votado a favor 32 congresistas en contra 78, abstenciones 15. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causa prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú y que en consecuencia pasa el archivo. Para destituir a Martín Vizcarra hubiesen sido necesarios 87 votos de los 130 diputados del Congreso. Sorpresivamente y en contra de las recomendaciones de su abogado, el presidente se presentó en la Cámara para defenderse de lo que califica de complot. Lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información. Vizcarra había sido acusado de pedir a dos asesoras que mintieran en una investigación sobre los contratos del cantante Richard Swing. Las grabaciones, hechas clandestinamente en su residencia, salieron a la luz la semana pasada. El Congreso le abrió instantáneamente un juicio, sin esperar a una investigación. Pese a la difusión de los audios, era difícil que prosperara una moción y más teniendo en cuenta lo que una crisis política supondría ahora para un país tan golpeado por la pandemia. Perú tiene la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo por la COVID y arrastra una profunda crisis económica con millones de personas sin trabajo. El Perú no puede estar detenido por el contenido de unos audios sin ninguna validez. La gestión de la pandemia y la reactivación económica no pueden estar en suspenso. Según una encuesta de Ipsos, 8 de cada 10 peruanos consideraba que Martín Vizcarra debía continuar como presidente. Su gestión ha tenido cuotas muy altas de popularidad por las reformas contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores están salpicados por los escándalos de Odebrecht. Sin embargo, sin partido ni bancada, en un Congreso dominado por la oposición tendrá que esforzarse por tender puentes para sacar adelante unas reformas muy necesarias para Perú.